¿Qué es la limpieza? Y sí, estamos acá, digo, cuesta arrancar después de lo que sabemos que nos podemos encontrar en estas ocasiones, pero hay que darle, hay que darle, no es la primera vez, ni va a ser la última, así que hay que entrar y tocarle hidro, tocarle mucho hipoclorito y salir adelante. ¿Se ha perdido alguna cosa, Tucu, o solo hay que limpieza? Sí, y eso, lo electrodoméstico vamos a ver después que sequen, quedaron totalmente tapados por agua, hay cosas que sabemos, la televisión por ejemplo, no se va a rescatar, pero tenemos comprensor, tenemos cocina también, tenemos heladera, tenemos quemador, y todo eso hay que esperar con el correr de los días para poder probarlo después. Bueno, y la cancha ya no se juega más por esta temporada acá, porque ahora los partidos van para el estadio de fútbol infantil, pero bueno, la cancha que se había hecho incluso un buen trabajo a principios de año, ha quedado también bastante complicada. Sí, 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 como ustedes verán acá queda mucha mugre, mucho residuo, y bueno, pero la idea de la cancha es volver a arreglarla a comienzos de años, así que eso va a haber tiempo, y bueno, en este momento la urgencia es salir del tema limpieza. ¿La indumentaria deportiva queda acá o las pelotas y demás materiales los lleva cada técnico para su casa? Las pelotas en su gran mayoría los técnicos los llevan, como ven siempre acá hay pelotas igual, porque por algún caso de emergencia, la indumentaria la mayoría la tienen los chicos, y acá queda algún chalequito y algo de eso, muy poca cosa queda acá. Así que lo principal que se perdió fue el televisor, no va a poder analizar los rivales. Y tenemos ahí el plasma del cabecita, lo tenemos ahí, pero está, digo, lo material, digo, Alvarito, como te decía, fuera de aire, todo se recupera y de donde salió eso sale de nuevo. Digo, a mí lo que siempre me preocupa son las copas de los chiquilines, que no pierdamos eso y ya está. Fue una situación difícil tomando en cuenta que creció rápidamente, ¿no? Y sí, yo nunca, desde que estoy acá en el 2010, nunca había visto una creciente tan rápida. Nosotros tuvimos el sábado por la noche acá, y el sábado a las 3 de la mañana me estaban llamando que ya no podíamos entrar a la cancha. Los vecinos, que siempre nos dan una mano también, gracias a Melo, que si bien ahora no está acá en el barrio, pero siempre está atento, y está, y ya no pudimos entrar, y bueno, después que no podés entrar, tenés que esperar que baje nomás. Bajó bastante rápido igual, ¿no, Tucu? Por lo general, demora un tiempito, y eso a veces es bravo, falta bajar el agua de arriba, ¿van a dejar las cosas acá después de limpiar o tienen confianza de que no vuelva? Yo me parece que, por mi conocimiento, ahora no va a volver a crecer, pero está, uno nunca sabe por qué ha llovido mucho. Ustedes me dicen que bajó rápido, yo para mí no bajó rápido, para mí pasó casi un día y medio, acá en la cancha tapada, que siempre bajaba en el mismo día. Digo, pero está, vamos a ver, y las cosas ahora van a quedar todas levantadas, como le decía hoy. Sí, el tema es que si crece, por más levantadas que estén las cosas, vieron que los autos y todo que se tiran, te hacen ola y te tiran todo con mucha fuerza. Lo que piden ustedes es que cuando haya creciente, que justamente los autos no crucen acá por Luis Valle, donde, bueno, se puede, habiendo poca agua, pero terminan perjudicando aquí a la oficina de la institución. Y sí, nosotros lo sufrimos acá, Alvarito, que en sí es un club. Los vecinos nuestros lo sufren mucho peor, porque el vecino te rompe la cama, te rompe un ropero, te rompe, te mueve todo, es mucho peor para los vecinos. Digo que viven con su familia ahí y que uno hasta último momento no quiere salir de adentro de su casa.